Bueno, aquí quedó Junior, vamos a jugar una partida... Espera, espera que silencie, que si no, no se oye nada. Vamos a jugar una partida en buscar y destruir... Overflow, ¿no? Overflow. Underward and Beware. He visto Underward and Beware. En fin, vamos a ver lo que pasa aquí. Vale. Buscar y destruir. Buscar y dividir, José. Buscar y dividir. Y vivir, buscar y vivir. ¡Hostia! Pero, José, si no me has puesto la racha, tío, de... Bah, qué asco, tío. Estoy con helicóptero, ¿sabes? No me lo voy a sacar. Buscar y destruir. No me lo saco. No me lo saco. Adhesiva es matado. ¡Lanzo adhesiva! Bueno, queda vivo mi amigo Víctor, mi amigo José. Mira, para atrás mía. Está matado. ¿Visto? Sí. Sí. Me he encontrado, pero... Yo voy a decir, José, que... Me voy a decir, José, que tira para atrás, tío, porque... No, ¿por qué? Pues porque tengo las rachas más hartas, tío. Es increíble. Se te matan con la lámpara y... y el... y el... y el... Bueno, José, el caso es que va por aquí moviéndose. Vamos a ver lo que hace. No, no, pero lo que está haciendo es cubriendo la bomba, ¿no? Aunque no debería de estar ahí, pero bueno. Mira, se está haciendo el muerto. Haciéndose el muerto. Míralo. En el suelo, tío. Casi ha terminado. Esfuércense. Y está esperando a que coloque la bomba, ¿sabes? Ahí está, José. Ahora sí. Ahora sí. Estaba colocando la bomba. El José la ha escuchado. Y dice, bueno, ahora te va a entrar. Tío, José, ¿me damos para atrás ahora? Es que no tengo las rachas, tío. Tío, pero no tengo las rachas preparadas. No pasa nada, ¿no? Tú dirás, tengo los dos helicópteros, ¿sabes? ¿Tú crees que me los voy a sacar aquí? En busca y destruir. Eso es imposible. Bueno, aquí os digo que hay que hacer así. Como es tú y yo. Porque en busca y destruir... En busca y destruirte. Hay que jugar así. Claro. Si sales te matan. En un momento. Yo también tengo que hacerlo. Tira, tira, tira por ahí, tira por ahí. Vista, por aquí, por aquí. Hay una ahí, ¿eh? Hay una ahí cuya pared. Está con la franja, con la... Vea, me lo cargo. Tira tú por unas escaleras y yo tiro por otras. Vamos a ver... Cubro yo A, ¿no, José? Cubro yo A. Sí. Venga. No llevo el chaleco, tío. Se me ha olvidado ponerme el chaleco. Venga, buena, buena. 12. Bueno, gran noticia ahí está. Camperos power. Listas a la juez. Yo vine a la misma zona, vi ahí otra vez. De combate. De verdad. Siempre vienen por aquí. Mira, con la franja. Nada, 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 nada. Ahora lo maté. Tomad por culo, hijo de puta. Venga. Pero es que le gusta siempre el mismo sitio. Cómo va la puta. ¿Dónde se han metido? Campeando, seguro. José, ¿estáis ahí? Vale, vale. Bien, bien, bien. Gran noticia. Estamos los tres aquí. Sí, señor. Cuidado, que están por ahí, seguro. Cuidado. Hay mucho silencio aquí, ¿eh? Tiene que estar por algo. Vamos a encontrarlo. Vale, vale. Se lo han cargado ya. Vale. No lo ha matado nadie. 7-1, no va al espacio, eh. Mira, mira, si estaba en la esquina. Venga. La tomás por culo. La ha matado. Ahí está. Así es como tienen que morir las zorras. Siempre. Se le quedan las tripas ahí en la pared. Se le tiene que quedar. Aparta, Dani. Yo la aparto. Venga, ¿qué vas a hacer? El premadoca, Víctor. Tírales, tírales, tírales. A ver lo que pasa. Marta. Hay uno ahí. Me ha matado, me ha matado. Mire, si es que están campeando aquí, míralo. Ahí los tres, míralo. Es una cosa increíble, vamos. Víctor, rodea, rodea, tío. Rodea. Te van a matar ahí, coño. Que están los tres ahí. Bueno, muy buena. Muy buena, muy buena, Víctor. Venga, buena. Para la empresta. Te has cargado los tres, ¿no? Tiene que estar dando la baja final, tío. Que me encargo los dos. Que me encargo los dos. Vamos al vuelo, campe. Buena, tío, buena. Ahí está. Hemos ganado otra vez. ¡Sí, señor!